Es transmitido en la app de One Plus, One Plus punto TV, canal catorce de Extreme, canal catorce de CNT y canal catorce y quinientos catorce de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado, con Gisela Bayona. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado, con Gisela Bayona. No serían tan dramáticos para la vida institucional del país, sentencia el analista político Santiago Basade. ¿Hay que hacer una limpieza urgente y profunda del órgano de justicia del país? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Santiago Basade, politólogo. Santiago, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, Gisela. Buenas tardes, un gusto estar contigo. Saludos a tu audiencia. Muchísimas gracias. Santiago, usted ha dicho que los miembros de la Corte Nacional de Justicia merecen un juicio aparte por lo sucedido. ¿Son acaso ellos también responsables de la crisis de corrupción en el sistema judicial de esta red vinculada al narcotráfico que denunció la fiscalía en el caso Metástasis? Absolutamente. El nombre de quien presidió el Consejo de la Judicatura nació de la Corte Nacional de Justicia, con un aditamento. Esta terna que presidida por la persona que estuvo en la Judicatura fue consensuada por el pleno de la Corte Nacional. No fue una decisión unilateral del presidente de la Corte, del doctor Saquicela. Evidentemente tienen responsabilidad porque si vos vas a elegir a la persona que va a dirigir el órgano administrativo, el órgano disciplinario más importante de la justicia del país, lo mínimo es que esos magistrados de la Corte Nacional debían hacer un análisis exhaustivo de a quién nominaban. Ahí hay una responsabilidad, evidentemente que sí. Entonces, Santiago, ¿los miembros de la Corte Nacional conocían el accionar del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán? Yo no sé exactamente si conocían, pero hay varios indicios que darían cuenta de algunas respuestas, ¿no? El señor Terán no era alguien que venía de libre ejercicio profesional o de la cátedra universitaria. Él era un juez, había sido juez muchísimos años. Había sido juez en Santo Domingo, había sido juez en la propia Corte Nacional, era conjuez de la Corte Nacional, es decir, era compañero de ellos. Lo veían todos los días. Entonces, desconocer absolutamente el nombre me parece que eso es poco creíble, es agredir a la inteligencia de la gente. Y en última de las circunstancias, si es que no conocían, o había posiblemente gente que no conocía quién era el expresidente del Consejo de la Judicatura, bueno, hay que abstenerse de votar, ¿no? Pero fue una votación unánime, por lo tanto, yo creo que ahí hay una carga de responsabilidad que la Corte tiene que asumirla, porque es su responsabilidad en gran medida a la llegada del expresidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, ¿serían cómplices o un simple error que se les pasó por alto? No, eso no puede ser un error que se te pasa por alto. Tú no estás designando a una persona para un cargo de cuarto nivel. De cuarto nivel me refiero en un nivel jerárquico. No estás designando a un asistente. Estás designando a quién va a dirigir el órgano más importante de la parte administrativa y disciplinaria. Eso no puede ser un error. Y eso podría ser un error de un estudiante de derecho, no de un magistrado de Corte Nacional de Justicia. Yo creo que ahí hay una responsabilidad. Ojalá ahora que tienen que designar al reemplazo o a la terna que va a reemplazar en la presidencia de la Judicatura tenga un poquito más de responsabilidades, de seriedad con el país. Al menos, al menos los pocos jueces que son capaces, con destrezas profesionales y que además son honestos y que desafortunadamente son la excepción en la Corte. ¿Cuál podría ser ese acto de reivindicación de la Corte para la nueva terna? Mira, ahora hay poco tiempo, es el final del año, son épocas difíciles. Viene una designación del presidente de la Corte Nacional en febrero del año entrante. Ya se han escuchado varios, a través de la Red X, formas o mecanismos para intentar la reelección del señor Saquicela. Y en este poco tiempo me parece que lo que ha hecho el doctor Román ha sido importante en el Consejo de la Judicatura como presidente subrogante, que está ahora mismo, ha removido a varios de los funcionarios que se dice eran parte de la trama de corrupción. Y además es una persona, me refiero al doctor Román, que al menos públicamente al día de hoy no se le conoce de escándalos de corrupción, de enjuiciamientos penales, de problemas éticos, sino por el contrario, es un profesional de libre ejercicio, transparente en su gestión y me parece que bien haría la Corte Nacional, pero bueno, ese es un pensar mío nada más, en ratificar ese nombre para que el doctor Román siga al frente del Consejo de la Judicatura, que como he dicho, me parece que en estas pocas semanas ha hecho un trabajo importante que no le va a ser suficiente, desde luego, porque el problema de la justicia es estructural, pero al menos sentar las bases para mejorar en algo tan debilitado y tan corrupto el poder judicial que tenemos. De acuerdo, Santiago, pero sí le hizo editorial en donde usted promocionaba mucho el nombre de Álvaro Román para que lidere esta nueva terna, pero como usted también decía, pues se trata del órgano de gobierno, administración y disciplina de la justicia, con una reputación muy venida a menos, ¿no sería mejor, digo yo, en pro de la institucionalidad, una terna con nuevos nombres y quienes se les haga una mejor y más rigurosa investigación de su pasado, de su trabajo, de su capacidad? No dudo que el señor Román tenga la capacidad, y tal vez, como usted lo dice, pueda ser una persona muy honesta, pero yo me refiero al momento crítico de institucionalidad que tiene la justicia ecuatoriana hoy por hoy. ¿No sería mejor para darle también, además de reivindicarse la Corte, darle también una señal a la ciudadanía de que realmente se quiere un cambio profundo? Sí, esa es otra opción, evidentemente. El tema es que eso lleva tiempo. Eso lleva tiempo. Diciembre está terminado, en enero serán ya las primeras negociaciones para la presidencia de la Corte Nacional. Ese es el otro tema fundamental. Y mientras los magistrados están discutiendo para ver quién gana los votos para ser presidente de la Corte Nacional, no le van a dar mayor espacio a la designación del Consejo de la Judicatura, de la Terno específicamente. Evidentemente, mientras esto sucede, el doctor Román seguirá en funciones, desde luego. Pero no es lo mismo tener un funcionario que no sabe si va a estar una semana, un mes o un día más, que tener a alguien con cierta certidumbre. Yo creo que el tomarse más tiempo, que evidentemente, yo coincido contigo, es una circunstancia ideal esa y que así se debería proceder. Pero dadas las circunstancias, me parece que eso llevaría muchísimo tiempo con esta cuestión político-electoral al interior de la Corte Nacional que tenemos ya en un mes, ni siquiera en un mes, en un par de días, porque en enero empezarán ya las negociaciones. Pero sí, puede ser que el tiempo sea algo importante. Tenemos una premura por tener una mejor justicia. Todos los ecuatorianos lo queremos. Pero, como usted lo dijo también en su editorial, Román no es la única persona que tiene los atributos para devolverle la credibilidad a la institución. Puede ser alguien que venga del libre ejercicio, de la cátedra, usted mencionó también, gente que no está tocada también por el tema político, no solo por la corrupción, sino ese tema político tan arraigado en la justicia, que también nos hace tanto daño. Sí, por supuesto que sí, es otra opción, desde luego que sí. El tema, nuevamente, como te decía, es que eso va a llevar tiempo. Y no solo es llevar tiempo, sino una cuestión adicional que cada vez se torna más difícil. Que gente honesta, a prueba, esté dispuesta a asumir un cargo público. Eso es muy complicado. Y yo entiendo, y la gente tiene razón, porque dejar tu libre ejercicio, dejar tu espacio donde estás ejerciendo tu profesión de forma honesta para ir a trabajar, y esto que voy a decir no es una exageración, a una cloaca, porque el poder judicial del país es una cloaca, y tratar de arreglar eso implica un sacrificio importante. Entonces, nuevamente, es posible lo que planteas, pero eso llevará un tiempo, y no sé los efectos cuáles puedan ser, más aún si ahora mismo tenemos este caso metástasis, el tema del eventual asilo o la solicitud de asilo del expresidente Glass. Es un momento muy álgido, y me da la impresión, pero esta es una opinión nada más, que darle más incertidumbre al manejo de la Corte Constitucional, del Consejo de la Judicatura, perdón, puede generar más problemas que soluciones. Pero enmendar lo que está pasando con Román o con alguien más probo, no es suficiente, o sea, creo yo que no es suficiente, porque me parece, y creo que los ciudadanos tenemos la misma percepción, y usted me va a decir si estoy equivocado o no, que esto es simplemente la punta del iceberg, y que por debajo, usted lo dijo, es una cloaca, todo el sistema judicial está podrido de corrupción. Ah, sí, por supuesto. No, no, no. O sea, la designación eventualmente del señor Román o de cualquier otra persona no va a resolver el problema. Evidentemente que no, el problema de la justicia es estructural en el Ecuador, no es de nombres. Los nombres ahora mismo que estamos discutiendo es para salir de la coyuntura, nada más. Una reforma del Poder Judicial implicará una década, al menos. Pero para hacer una reforma integral del Poder Judicial se requiere la decisión de los actores políticos, los que son los que al final definen. Y ahí no existe ningún interés por generar un cambio, porque todos están acostumbrados a utilizar el Poder Judicial y la justicia en general para persecuciones de carácter político. El país hace 30, 40 años, y los actores políticos sobre todo, han diseñado esas estrategias. Los problemas que no los podemos resolver en la arena puramente política, como correspondería, los trasladamos a la judicial y así lo resolvemos. Y la forma de resolución en general es a través de órdenes de prisión preventiva. Entonces, sí. O al revés también. También se utiliza la justicia para... La justicia se mueve en términos legales en base a lo que la política le diga, ¿no? Por supuesto, por supuesto, totalmente. En países como este, por supuesto, que es así. Según sus tendencias políticas. Y una reforma integral implica nuevamente que los actores políticos estén dispuestos a generar el cambio. Y yo no creo que eso exista en el país. No han escuchado una sola declaración de algún actor político en ese sentido. Sí, nuevamente. Es triste decirlo, es muy triste. Y considera usted... Las posibles salidas que vemos ahora es puramente coyunturales. Considera usted, con su experiencia, que hoy por hoy podemos lograr una justicia alejada de la política y la corrupción y que sea en un corto plazo. Porque si bien usted dice, sí, esto no va a ser fácil y demorará décadas, pero, por otro lado, también está el tema de que sin justicia no hay democracia, sin justicia no hay nada. Nada funciona sin justicia. No, en el corto plazo no es posible. No, en el corto plazo no es posible. Lo que se van a hacer es decisiones inmediatistas, coyunturales, cambio de nombres. En el corto plazo no es posible. No es posible solucionar problemas estructurales en el corto plazo. O sea, el país tiene un problema serio, no solo en el campo de la justicia, que implica decisiones de mediano y largo plazo. Bueno, la cosa es dar los primeros pasos, ¿no? En el momento en que tengo muchísimas dudas de que se las vaya a tomar, esto va a seguir igual o peor. Peor. Yo creo que mucho peor porque la justicia fue un desastre en el Ecuador en los ochentas, pero no tanto como ahora. Fue un desastre en los noventas, pero no tanto como ahora. Y en los dos mil también tuvo muchísimos problemas, pero no tanto como ahora. Y lo que se espera, me parece desafortunadamente, no quisiera ser tan pesimista, es que las cosas vayan en un proceso aún de mayor deterioro. Y supongamos ya nada más para concluir, para que me quede claro, ¿qué hay de las disposiciones normativas? Es decir, ¿es posible poner a Álvaro Román primero en la nueva terna, según lo que diga la normativa, en caso de que usted tenga razón y adopten su consejo? Es posible, es posible. Todo es posible en el Ecuador, Gisela. Los países que tienen Estado de Derecho se rigen por las normas, pero el Ecuador no es un Estado de Derecho. Ni siquiera a nivel constitucional somos un Estado de Derecho. Somos quizás el único país en el mundo. Pero esa razón para seguir rompiendo las normas y hacer lo que... Que no está... No, no, pero a lo que voy es, lo que se dice es tendría que renunciar él al cargo que tiene para poder ser candidato, pues no podría ser. El punto es una decisión política de la Corte Nacional. Y yo tengo serias, serias dudas de que puedan postular al señor Román, precisamente porque es una persona que no responde a intereses específicos y es una persona que no responde a los intereses particulares de la propia Corte Nacional. Ese editorial ha sido básicamente una forma de evidenciar la irresponsable Corte Nacional que tenemos y la justicia en manos de quienes están. Pero de ahí a pensar en la posibilidad real de que lo que yo planteaba ahí se pueda dar, me parece que hay una distancia importante. Ojalá no sea así. Ojalá no sea así. Porque en la Corte, hay que decirlo también, hay un grupo de jueces de muy alto nivel académico, de acrisolada formación en términos éticos. Sí los hay, evidentemente que los hay. Son poquitos, son poquitos, no son muchos. No están en las salas de lo penal. Están en la sala tributaria, en la sala administrativa, hay algunos. Ojalá esos jueces, por dignidad propia, para que no les salpique toda esta podredumbre, pero que desafortunadamente les está salpicando, tengan una actitud más digna el momento de elegir la terna y no sigan la línea del resto de gente. Que bueno, la investigación de la Fiscalía ha dado cuenta por dónde caminan y cuáles son sus intereses. Yo le agradezco muchísimo, Santiago. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Chisela, siempre un placer. Un saludo para tu audiencia. Muchísimas gracias, Santiago Basave, politólogo. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.